¿Qué tal mis amigos? El Show Online TV Food y estamos ahora dando la vuelta por los diferentes restaurantes y señor haciendo el tour por todos los restaurantes y le tocó por allá por Marbella a Beat Dubs esta franquicia señores, un lugar para ir a ver juegos, tienes que ir a Beat Dubs, tremenda atención la gente muy cordial y todo lo demás, pedimos una ensalada de pollo, deliciosa señores nos atendieron muy bien, ahí está una hamburguesa que pedimos con bacon también, deliciosa pero de entradita, de entradita ustedes saben que pedimos como unos sticks de queso, deliciosos que venían con un menú de lunch y aquí están los aspectos a calificar, recepción 10 nos recibieron en la entrada muy bien, la atención 7, señores pedimos la hamburguesa sin vegetales y no la llevaron con vegetales, eso es un error, le damos 7, ambiente, le damos un 9, sabor, un 9 y precio, le damos un 8, esta es la evaluación de Beat Dubs, ya lo saben, tienen que escuchar cuando se les pide la hamburguesa con una especificación, inmediatamente llévenla como se pidió hoy cometieron el error de llevarla, parece que no tomaron nota de lo que se pidió, pero bueno el lugar está espectacular, esto es Show Online TV Food, señoras y señores continuamos yendo a todos los restaurantes, food truck fondas, donde tú quieras, mándanos tus reviews al DM y los publicaremos